...180, definiciones entre San Luis y Ranger de Talca. La presión es de San Luis en esta primera parte, el remate de Martínez, la pelota que se va por sobre el horizontal. Este es el Pato Yáñez, se mete al área Yáñez, cuidado que puede ser, viene el centro atrás, a París se libre un hombre, va a convertir... ...y el gol para San Luis de Quillota. La apertura de la cuenta en el Estadio Nacional, gran jugada del Pato Yáñez, que grande era este equipo de San Luis de Quillota. Nombres ilustres con el Petitore Cabrera, con Yáñez, aquí ven en la reiteración con el Patato Martínez, con Bamondes... ...la apertura de la cuenta frente a Rangers de Talca, luchando por ascender a la división de honor, al fútbol grande. Celebra la hinchada canaria, la hinchada de la quinta región, otra vez arriba la escuadra de San Luis de Quillota. No puede convertir cuando ha presionado más en esta primera etapa. El intento ofensivo por parte del cuadro talquino, el centro al área, la aparición de Rubio. Buena posibilidad para la escuadra de Rangers de Talca. Está Cabrera, la toca para Bamondes, el centro de Bamondes. El error tremendo en defensa, pero logra contener el arquero del Piduco. La presión otra vez de la escuadra Quillotana, se le suelta al portero, la pelea del Petitore, va a rematar Cabrera. Sin embargo logran quedarse con la pelota. Este es Rangers que presiona, que se acerca a la portería Quillotana. Va buscando, cuidado, casi casi en propia portería el hombre de San Luis de Quillota. Ya estamos en la segunda etapa. Cuando presiona San Luis, ahí va arriba el Petitore, la pelota que se va por sobre el horizontal. Balón en la mitad de la cancha, al que presiona es Rangers. Apertura por la banda izquierda. Instalado en terreno rival en busca del empate. Pueden meter el centro, la pide Rubio dentro del área. Apertura por la banda izquierda. Se va a venir el centro, cuidado que puede ser, aparece Rubio. ¡Oh! Y el gol para Rangers de Talca. Lo buscaba, lo pedía el pájaro Rubio. Viene en el centro por la banda izquierda. Y el cabezazo en el centro del área para marcar la paridad para la escuadra de Rangers de Talca. Veamos la reiteración, fue buena la definición de Rubio. El centro que viene por la banda izquierda. No atina a salir al portero, se quede en el propio arco. Y Rubio que convierte el empate para la escuadra de Piduco. Este es el Pato Yáñez, gran figura Yáñez. La toca al medio, aparece Cabrera. El pitistor es Cabrera en el gol para la escuadra de San Luis de Quillota. Aparece Cabrera como los grandes goleadores en segunda instancia. Para mandar el balón al fondo de las mallas. Y poner en ventaja y darle la ilusión a San Luis de Quillota. La celebración por parte del cuadro de San Luis retorna al fútbol grande. Está otra vez en el fútbol de la primera división, el cuadro Quillotano. Se alza la copa por parte del cuadro Quillotano. Que llega al fútbol grande, llega a la primera división.